Ay, pero yo lo que quiero es un masaje que me relaje. Tú relájate, el cuello, el cuello se pega con la parte aquí abajo de la espalda, ¿entiendes? Y ahí va bajando para lo que es la parte baja de la espalda, ¿no entiendes, mamá? Tú la sientes, tú no sientes que es la parte baja. Óyeme, ya está bueno ya, porque yo lo que siento es una cosa extraña, es lo que te pasa a ti. Estás ahí más para abajo y más para abajo cada vez y no me acabo de relajar yo. Dame el dinero, ¿cuánto te debo yo por esto aquí? ¿A mí? Nada, mi corazón. ¿Me lo vas a dar gratis? Gradiñenga, gradiñenga, porque yo con tanto de pasarle la mano a esa piel como estas manos deseas. Soy chaval, cualquier cosa. Ay, corto, ¿qué mano deseas de que se tiene unos cabios que me han dejado la espalda y pie? Ay, mamita, por eso... Gracias por el masaje gratis. Todo lo que tú digas, pide por esa boca lo que te dé la gana, que lo que te voy a poner es... Mambo, chambo. ¿Viste? ¿Escuchaste? Gratis. Te vi regalándole masajes de gratis por tal de manosear a las clientas. Que hola contigo, bro, ¿eh? ¿Por qué? ¡Dime! Suave, 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 que se le sube la sangre para la cabeza y puede haber un problema aquí. A ti te juventud. Esto es algo muy simple. Eso no es un masaje gratis, ¿entiendes? Es un masaje que uno hace de promoción, porque ahora ella va, habla con otra jevita y se lo dice la otra jevita bien. Promocionar ni carajo. Yo no te quiero ver haciendo nada de esto. Tú eres tremendo descarado lo que eres. Mira, ponte para esto, si no, para la calle va. No, está bien, jefe. I'm watching you. ¿Pero por qué a Washington? ¿La tiene cogida con Washington? Con el frío que hay arriba, el pedazo, el pedazo de frente. ¿La tiene cogida conmigo? Y nada, y ahora para combo ya lo que viene, ¿no? Uno, dos y tres. A quién le importa lo que yo haga. ¿A quién le importa lo que yo diga? Si yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. ¡Que me está mareando! Niña, hola. Hasta yo me mareé. ¿Qué vuelta? Gallina nueva del cornel, ¿no? ¡Gallina! Puse un huevo. Ay, gracioso, ay, gracioso. Y mira, con costura y todo, ¿no? Si te lo pongo yo te lo pongo negro. Ay, que lo haces huevo culepo, huevo culepo. Huevo culepo, huevo culepo. Fíjese lo que le voy a decir a los tres. O me respetan como hombre y se la van a ver negra para que tú se lo pongas. Ay, niña, pero ¿y eso tuyo? ¿Qué te pasa a ti? Yo hace años me la estoy viendo negra y no fuimos tantos latinos. ¿Qué es lo que tú quieres que te enseñe? Que tú me vas a enseñar de qué, hija. Ay, pero... Que tú me vas a enseñar de qué. Niña, pero ¿qué me has pensado eres? El color de mi piel que es negro. Mira, camelita. ¿Estás tan envidioso? No, eso no envidia ni en nada. Ay, ¿qué es lo que vas a creer? ¿Qué? ¿Qué vas a creer? ¿Para qué? Ustedes, de verdad, o se ponen claro para esto o salen de aquí volando. Ay, ¿qué me dijo volar? ¿Se ponen de eso? VOLANDO! 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 ¿Qué es lo que quieres? Bueno, eh, eh, eh... VOLANDO! Lo que quiero es que tú la cojas con las dos manos. La exprimas bien... ah! ¡Ah! ...la exprimas bien así... bien exprimidas, así. La estires, ¿entiendes? La estires completa, eh? La sacudas para que lo saques todo. ! ¿De qué tú estás hablando? ¿Qué cosa es? ¿De qué tú estás hablando? Ay, espera, espera, espera. ¿Qué es lo que tú quieres que no te sacuda? ¿Qué? Niño, el estrés, para que me saques el estrés.... Para eso tenemos una nueva terapia que es la chocoterapia. ¿La qué? Chocoterapia. ¡No! Eso se hace con chocolate. Ven, ven. Hazme eso a mí. ¿Qué tal? Pero embárrala toda. Échamelo a mí, que estoy loco de sentirme un callo de las madres. Yo le explico. ¡Ay, me cago en ti, cabrón! ¡Eso lleva tanto! Se empieza suave, ¿entiendes? A la otra lo te voy a despedir. ¡Ay, niña, por la cara de que te vas a despedir! Y ahora se empieza más duro, ¿entiendes? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Apriétame, que estoy sintiendo para mí meclear! ¡Apriétame que saque la crema! ¡Ay, que me hace la boca agua, niño! ¿Tú te imaginas que yo sería un querido de chocolate? Y que todo el mundo venga, y te pase el dedito, y después te clave la vela y te la sople. ¡Sola! 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 ¡Ay, esto es mucha tentación! ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Se ponen como se ponen! ¡Ay, papi! ¡Ven acá, chicos! ¡Tú no te traes una terapia así, tumultuaria, así, para alivianos de las tres! ¡No! ¡No caes una terapia nueva que yo ahora de Vladivostok! ¡Otus! ¡De los rusos! ¡Rusos! ¡Ay, a mí me encantaba el besito ruso! ¡Ay, a mí el frío me pensé! ¿Cómo es? ¡Vamos a darle un besito ruso! ¡Tú me besas a mí! ¡Después a él! ¡Después a él! ¡Después a él! ¡No, no! ¡Primero a él! ¡Ay, caballero! ¡Mala sola! ¡Se atrevan a pasarlo reviento todo! ¿Por qué? ¡Por lo mal! ¡Perecido él! ¡Los voy a enseñar cómo! ¡Unas matitas! ¡Ven! ¿Dónde están? ¡Pero cuál es la encueradera! ¡Ay! ¡Me la van a dejar sola! ¡Pero qué fue! ¡Pero por qué se encueran! ¡Oye, por el masaje! ¿Cuándo te ha visto que un masaje relajante sea con ropa? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Le voy a explicar! ¡Dale! ¡Tírase ahí! ¡Así no! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Frente! ¡Ay, mío! ¡Cuando uno coge la... ¡Así tampoco! ¡Párense aquí! Oye, quítate ese pantalón o te vas a caer. ¡Ay, yo también! ¡Estás embarradito! ¿Te gusta así embarrar el chocolate? ¡Dame suave! ¡Dame suave! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ven acá! ¡Dale ahí! ¡Dos! ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya! ¿Por qué? ¡400 dólares por el chocolate y 200 por cada matita! ¡Oye! ¡Eso es un aprenador! ¡Eso lo vendes a tu madre! ¡Pero tú vendes muy caro, vieja! ¡Eso es lo que hay, brother! ¡Te vas a morir de hambre! ¡Porque este cuerpecito no lo va a tocar nunca! ¡Ya lo ve acá! ¡Ey! ¡Esto lo tienes a pie! ¿Qué es eso? ¡Uuuu! ¡Conchino! ¡Parece ahí! ¡Van a ganarero! ¡Venden muy caro! ¡Increíble! ¡Esto es una mierda, chiquitita cuartana! ¡Oye! ¡No hagas así a jefe! ¡Cochino! ¡Que yo me lo cochino! ¡Qué lo que yo estoy diciendo! ¡No podemos acertar gente! ¡Deme jefe! No, no se lo pongan! ¡No, no usted se va a hacer! ¡Otra vez! ¡Pe... ¡Per... ¡Perdiéndose cliente! ¡Yo! ¡Por culpa de no ser un happy ending! ¿Pero por qué no pusiste? Porque yo no sé lo que hay en inglés, que es eso. Hay que sacrificarse. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes qué? You're fired. Eso sí lo entendí. ¡Fuego! ¡Pomelo! ¡Fuego! This man is so fired! Ah, no, tenemos... Yeah. This man is so fired. ¡Callero! No, que es mal, ¿eh? Pero creo que de verdad va a ser eso que vale más pájaro en mano que si en esa bitch. ¡Venga, bandera!